¡Suscríbete al canal! 2. En 2022 el videojuego obtuvo una adaptación a novela ligera con dos volúmenes. Lo llamativo aquí es que el mangaka fue Genkurobuchi, famoso por ser el co-creador de la franquicia Polamaji Madoka Mágica. 3. Un par de años después el videojuego obtuvo tres Ovas tituladas Phantom de Animation, las cuales adaptaron parte de la historia del videojuego y trajo de vuelta algunos sellos del videojuego en este proyecto. 4. Tuvimos que esperar 5 años para saber algo del proyecto, y es que en 2009 el videojuego recibiría una adaptación a anime, aunque con otros diseños, otros sellos y de la mano del mítico estudio V-Train, responsable de animes como Noir o Matlax. 5. No satisfechos con un anime, el videojuego recibiría una adaptación a manga en apenas un mes después de emitirse el anime. Este manga obtuvo tres volúmenes y contó con los servicios de Masaki Hiragi como ilustrador. El guión corrió a cargo de la propia Nitro Plus. 6. Tal fue la popularidad del anime que en 2012 se lanzó en Xbox, un remake del videojuego, el cual contaba la misma historia pero con los diseños del anime. 7. Se sabe que el anime pudo emitirse en Occidente mediante Phonimation y eventualmente le dieron doblaje en inglés por esta plataforma, y el cual si no me equivoco está disponible en Crunchyroll. 8. Contrario a lo que se esperaba, las sobas también contaron con doblaje al inglés, ya que Media Blasters adquirió su licencia. Actualmente, este doblaje en inglés lo encuentran en YouTube. 9. El videojuego cumplió 20 años en 2020. Las novelas 20 años en 2022. Las sobas cumplirán 20 años en 2024. Y el anime cumplió 10 años en 2019. 10. Phantom Reckin' for the Phantom fue la última serie anime pasada en un videojuego que hizo el estudio V-Train antes de que dejara de producir animes tras la salida de su fundador, Koichi Mashimo. Aunque no se declaró en bancarrota ni nada así, desde 2011 el estudio no volvió a producir anime alguno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!